Muy sexy todo, pero sabe a rayo Mascarillas caseras Quiero hacer este video haciendo como que un disclaimer o algo, no sé, como sería eso Atención, buena mena Voy a dar mi opinión sobre un tema, voy a mostrar por qué cambié de opinión sobre un tema en específico Si tú entiendes que para ti estas cosas que voy a decir funcionan y tú eres como que ok, eso, eso, ok, está bien para ti Pero por favor respeta mi opinión que es la que voy a dar en este video Ok, ok, let's get started Lo voy a hacer por puntos, pero no voy a decir que número uno o número dos porque siempre me pierdo ¿Por qué cambié de opinión sobre las mascarillas caseras? Hace unos años o meses incluso, ustedes podían ver en este canal video sobre mascarillas caseras Decía que en cuarentena no había usado ningún tipo de mascarilla natural Por el factor de que estábamos viviendo en una incertidumbre De que no sabíamos si iba a haber comida mañana No sabíamos qué es lo que hay con esta pandemia No sabíamos nada Yo iba a ir al supermercado, encontraba todo vacío, me daba pánico, me daba miedo Y lo que yo tenía de comer, que era huevo, que era mayonesa, que era cuacate, cosas que yo usaba en el cabello No lo iba a usar en el cabello en ese momento porque estábamos en un momento de incertidumbre Les dije eso, más adelante publiqué la foto diciendo que en toda esta cuarentena Aún sin las mascarillas naturales mi cabello se veía así Y no tenía que pasar el trabajo de hacerlas, ni de ponerme la semana que me estaba yendo muy bien con las comerciales Muchísima, este me comentó Y me dijo que yo estaba haciendo eso por dinero Que yo decía que no usaba las mascarillas caseras porque otra marca comercial me estaba pagando Que by the way, no sé cuál Porque desde ese tiempo nunca he promocionado una mascarilla artificial en este año No he promocionado ninguna Que yo la muestre en cámara que diga, ay mira me compré esto No significa que lo esté promocionando Además de que para mí sería una promoción muy estúpida Y me van a disculpar la palabra Yo decir, las caseras no sirven, usa esta, esta es la que sirve O sea, no hay que devaluar un producto para promocionar otro Eso es algo que en publicidad se sabe y que eso no tiene que ser así Si alguien malo hace, it's ok, ese es un mundo En el mío ustedes no van a encontrar eso Usando las mascarillas comerciales en cuarentena Me di cuenta de que mi cabello en las caseras en realidad no las necesitaba Porque yo pensaba que si no las usaba semanalmente Mi cabello se iba a ver feo, sin brillo Más que tengo una decoloración fuerte en el cabello Pero me di cuenta de que no era necesario Entonces me puse a investigar mucho más El tiempo libre, señores Y me puse a leer, me puse a ver páginas de tricólogas Me puse a seguir dermatólogas A ver todo lo que publicaban Y a hablar también con algunas de ellas Y descubrí muchas cosas sobre las mascarillas caseras Que me hicieron cambiar de opinión Realmente, incluso en el libro de Daniel En los que son cristianos Saben que ahí la dice que la ciencia aumentará en el final de los tiempos O sea, de que poco a poco, cada vez que vamos avanzando en el tiempo La ciencia va aumentando Y lo que creíamos ayer, quizá no lo creamos mañana Quizá hoy desamos ropa de algodón porque es más cómoda Pero luego nos demos cuenta de que De que la seda era mejor O de que el poliéster hacía mejor a la piel No sé, ustedes me entienden a lo que me refiero Luego de que hice las investigaciones Me di cuenta de que realmente las mascarillas caseras Más que hacer el bien En la mayoría de los casos Hacen mal Y me voy a explicar Muchas chicas, incluso personas que conozco Tuvieron muy malas experiencias con las mascarillas caseras De que iban al dermatólogo porque tenían picazo en el coro cabelludo O porque se le caían mechones de cabello Y cuando iban, lo ponían bajo un microscopio Y se daban cuenta de que tenían todo el coro cabelludo saturado De producto, o con fisuras, o con rotos O muy maltratado Y todo eso debido a las mascarillas naturales Más adelante les voy a explicar el porqué Entonces, cuando yo me di cuenta de esto Y vi que las comerciales también no funcionaban Entonces un día en Instagram publiqué Y dije, ¿cuál ustedes prefieren? Comerciales o naturales Yo ahora mismo estoy prefiriendo las comerciales Y realmente, el odio que recibí O sea, la gente comentando ¡Estás loca! Las comerciales son... Las naturales son mejores Y tú estás haciendo porque te están pagando Y por... Señora, me cayeron arriba Literalmente Por simplemente dar mi opinión De que prefiero una sobre la otra ahora Hubo una chica que me escribió Pero si tú tienes ese canal inundado De mascarillas naturales ¿Cómo tú dices eso? Tú dices eso Y realmente estoy haciendo este video Porque yo entiendo que Yo soy un ser humano O sea, yo fallo Yo tengo un canal de YouTube Con casi 200.000 seguidores Y eso no hace que yo sea infalible Somos seres humanos Tenemos la facilidad La dicha De que podemos cambiar de opinión De un momento a otro De que yo puedo simplemente Con base en investigaciones que hice Cambiar de opinión Que lo que yo creí hace dos años Lo que yo creí hace dos años No era lo mismo de ahora Porque vamos cambiando Y vamos evolucionando Entonces yo entiendo Yo entiendo que es como que Es una virtud del ser humano El decir Me equivoqué Fallé En un momento yo decía esto Pero lamentablemente no es Es esto Por esa razón Yo hago mucho énfasis ahora En que aunque yo diga algo Lo investiguen De que lo que yo diga No es el método infalible De que Y bueno Que lo diga Que esto es así No señores Investigen ustedes Por su cuenta Porque yo puedo fallar Todos somos seres humanos Aquí Yo no soy un robot Programado por YouTube Yo soy una persona Miren De carne y hueso Se han hecho Bastantes investigaciones Se han buscado Por todas partes Dermatólogos Tricólogos Todo tipo de personas Que son expertas No influencers No señores Gente experta Gente que sabe Que lo que Ok Esa gente Han hecho investigaciones Y se han dado cuenta De que realmente La cosmética O los productos O los alimentos Que se ponen en el cabello Deben de ser sintetizados Les voy a explicar Lo siguiente La carne Es el elemento Que más proteína tiene O uno de los elementos Que tiene bastante proteína Si yo tomo la carne Y me la pongo aquí En la piel O sea Un trozo de carne Pa En la piel Mi piel no va a absorber Las proteínas de la carne Porque para que La proteína de la carne Salga Yo tengo que Consumirla Y comienza Desde mi saliva A digerirse todo El jugo gástrico Y un grupo de enzimas Y cosas Hace que Se libere la proteína De la carne Y así se pueda usar En mi cuerpo Si yo licuo Un pedazo de carne Y me lo pongo En el cabello Mi folículo No tiene esa capacidad De digerir esa carne Y de transformarla En proteína O sea No va a haber forma De que eso se transforme En proteína Ahora bien En laboratorios Yo puedo tomar Un huevo O algún otro elemento Con proteína Y sintetizarlo O hidrolizarlo Y ponerlo En una mascarilla Que si Mi cabello Puede digerir Porque está En moléculas Muy pequeñitas Y mi cabello Puede absorber De esa proteína Hay proteínas Que venden Que son de estas Que vienen En frascos Que son para deportistas O para personas Que quieren bajar de peso O etc Que si ustedes La etiqueta Dice proteína hidrolizada Significa esto Que esta proteína Cuando yo la consuma Mi cuerpo La va a digerir Mucho más fácilmente Y voy a Sin tener que consumir Las calorías De la carne Voy a tener Esa cantidad De proteínas Entonces Esto es un término Químico Que muchas veces Se utiliza Pero nosotras Como que nos volamos Esa parte Y fuimos directamente A poner nuestros alimentos En el cabello Si yo tomo un huevo Si tomo aguacate Si tomo mayonesa Y me la pongo toda En el cabello Todo eso que está En mi cuero cabelludo Lo que puede hacer Es Número uno Acumularse Dejarme residuos Puedo producir bacterias Hongos Y puede quedarse Todo en mi cuero cabelludo Y hacerme mucho daño Y una muy mínima parte Es la que mi cuero cabelludo Va a poder absorber Pero es una cosa mínima Que quizá te beneficiaría más Si tú consumieras Sus alimentos En vez de aplicártelo Porque al consumirlo Tu cuerpo va a hacer Ese proceso Para sacar Los nutrientes Y los va a distribuir Por tu piel Tu cabello Y tus uñas Y quizá en ese sentido Te fuera mucho mejor Que aplicarlos En tu cabello Porque hay personas Que dicen A mi me funcionan Entonces usan mayonesa Aguacate Todo eso Se queda en el cuero cabelludo Todo acumulado Cuando lavamos el cabello Y sacamos todo eso La grasa De la mayonesa Del huevo Y todo eso Se puede adherir A nuestra hebra Y ustedes quizá Al final del proceso Puedan ver el cabello Brillante ¡Ay! ¡Qué hermoso! Este brillo Y la mayoría Y la mayoría De ese brillo Es quizá Grasa Acumulada O adherida A tu hebra Del cabello Porque la mayoría De las que usan Entonces las macarillas Naturales No usan shampoo Con sulfato Que entonces No se lavan bien El cabello Porque el shampoo Sin sulfato Aunque limpia No limpia A profundidad Entonces por eso La mayoría Se quedan con su Petazo de grasa En la cabeza Y sienten Que tienen cabello Brillante ¡Hermoso! ¡Stony! Una cosa Que ustedes no se imaginan Lo que yo estoy diciendo No es que las mascarillas No funcionan Para nada Señores Lo que estoy diciendo Es que es mucho Más provechoso Comerse los alimentos A aplicárselos En el cabello Las personas Que no tienen Recursos suficientes Quizá Para comprar Mascarillas Industriales Miren Yo considero Que realmente Los alimentos Son más importantes Y a veces Un poco más costosos Que algunas mascarillas Artificiales Yo he comprado Mascarillas artificiales En 100 pesos Que son 2 dólares En 80 pesos Yo he comprado Mascarillas artificiales Que son muy Pero muy económicas Les digo Que muy económicas No digo Que todo el mundo Puede conseguirlas Sino que realmente A veces Lo que gastamos En alimentos Si ustedes calculan Toda la semana Cogiendo un huevo Un aguacate Una mayonesa Esto aquello Quizá sea Equivalente el precio Y estamos haciendo Más daño que bien O quizá sea Incluso mayor El precio De comprar Una mascarilla Industrializada Que sea económica Número 1 Y número 2 Yo entiendo Que este paso Para una persona Que no tiene recursos No es 100% obligatorio O sea No se te va a caer El cabello Por no usar mascarillas Eso como que Tú me digas Hay que maquillarte Yo te digo Ok Yo no tengo base Bueno Está bien Te maquillamos sin base O sea Es algo que sí Mejoraría las cosas Pero no es obligatorio Utilizarlo Cuando yo publiqué Hace unos días Un curso que había Rodando por ahí Por internet De personas enseñando A hacer mascarillas A hacer champú Todo casero En tu casa Bien Y lo publiqué Como diciendo No señores No hagan eso Y mucha gente Me vino arriba Y me dijo Que yo no podía decir eso Porque yo estaba matando Muchos negocios De emprendedoras De personas Que estaban haciendo Sus cursos Para vender Productos caseros De que eso Estaba mal Que yo dijera eso Porque se le iba a caer La venta A mucha gente Mi intención Jamás va a ser El dañar un negocio De una persona Que tiene un producto casero Pero si debo Concientizar Es mi responsabilidad Concientizar Y decirles Que realmente Hay cosas Que tienen que llevar Un proceso Obligatorio Para hacerse Las personas Que hacían En su curso Me decían Nosotros hacemos Con sumamente Con muchísima higiene No ponemos guante No ponemos gorro No ponemos tapabocas Hervimos los ingredientes En calderos Lavados Todo higienizado No se trata de eso Un producto casero No tiene nunca Las medidas necesarias Como para comercializarse Por eso existen cosas Y regulaciones Como registro sanitario Registro industrial Y laboratorios Que preparan productos Hace un tiempo Para acá Yo decidí utilizar Solamente productos Que tuvieran Registro sanitario O sea Que los revisó El gobierno Y dice Que sí Que está bien Que se usen O O Que sean hechos En laboratorio No hechos en casa Por la siguiente razón La higiene Para hacer un producto No tiene que ver Con los guantes Que tú te pongas Para hacer un producto De cosmética Que va a un cliente A una persona Que tú no conoces Tiene que llevar Un proceso Bastante amplio Hay que revisar Ese producto En microscopio Hay que ver Su microbiología Hay que ver Si no desarrolla Hongos Hay que ver El estado óptimo De los ingredientes Hay que ver Si no había Alguna bacteria Metida Quizá en el romero Que tú A simple vista No lo puedes ver Pero en un microscopio Sí Hay que ver Si no había Ningún tipo de virus De bacteria De infección De enfermedad Hay que en un laboratorio Con mechones de cabello Testear Cómo funciona Cómo reacciona El cabello A tu producto Hay que testear En cuero cabelludo Hay que ver Si no produce alergia Hay que hacer Muchísimas pruebas Que se hacen En laboratorios Que no Tú no puedes Analizar la microbiología O la química De un producto En tu casa No pueden Señores Hervir romero Licuar aguacate Y decirme Tiene una mascarilla Casera Toma Póntela Sin conservantes Sin Sin parabeno Sin nada No Y quizá Ustedes tengan Un negocio Basado en eso Ok Las entiendo Pero no me quieran Obligar a mí A usar un producto Así Se los digo Porque miren Ustedes no saben La cantidad de gente Que me escribe A mí Y me dice Te voy a mandar Mis productos Para que los pruebes Y yo Discúlpame Yo no pruebo Productos Si no fueron testeados En laboratorios O si no tienen Reyes sanitarios Y se ofenden Se ofenden ¿Cómo ustedes Se ponen ofender? Porque yo no quiero Probar un producto En mi cabello Para promocionar By the way Que no fue hecho En un laboratorio Cuando eso es Lo básico Lo mínimo Lo que yo Debo de pedir Eso es como Ustedes me pidan Que yo pruebe Quizá un alimento Que yo no sé Ni siquiera Cómo lo hicieron Lo peor No es yo probarlo Porque yo puedo Recibirlo Con todo el amor Del mundo Y quizá un día Probarlo Lo peor Es que quieren Que los promocionen Y no puedo Promocionar un tipo De producto así Porque a mí Me puede ir bien Pero no se testió En cuero cabelludo No se testió Nada Y se promociona Y una Seguidora Se le cae un paso De cabello Y quien la promocionó Y boncre ¿Me entienden? Tienen que entender Que realmente Por esa razón Yo soy muy rigurosa Al momento de seleccionar A quien promociono De quien hablo De quien digo Por esa razón Y porque los productos Señores Caseros Hechos en casa No tienen Los protocolos De higiene necesarios Que no pone ese guante No No se han testeado Químicamente La mayoría De la persona Que lo hace No son ingenieros Químicos O sea Que no saben Mucho De microbiología O de biología Y lamentablemente Por esa razón Yo no los consumo Les digo A ustedes Que no lo consuman No Si ustedes quieren Lo pueden hacer Ustedes tienen La libertad De comprar Y usar Lo que ustedes quieran Yo simplemente Estoy aquí Dando mi punto De vista De por qué Yo hago O no hago Ciertas cosas Yo no estoy Usando mascarillas Naturales El que las quiera usar Felicidades Está bien Esa es tu vida Tu cabello Yo no tengo Que ver con eso Esa es mi opinión Espero que ustedes Las respeten En los comentarios Si ustedes entienden Que les va bien It's ok Pueden dejarlo En los comentarios Pero recuerden Que cada persona Es un mundo Cada persona Es un universo Muchas veces Cuando decimos Que no hemos tenido Problemas Porque quizás No hemos visitado Un dermatólogo Y nos han visto Con microscopio No sabemos Pero bueno En fin Cada persona Tiene su opinión Y se Respeita Que es lo importante Espero que les haya gustado El video de hoy Que sean muy amorosas Conmigo En los comentarios Déjenme saber Por favor Sus experiencias Cuáles prefieren Comerciales O naturales Por mi parte Yo no estoy promocionando Ninguna Así que no me importa Que ustedes me digan La que me quieran decir Realmente Eso no tiene nada que ver Los quiero demasiado Ustedes lo saben Y por eso tengo Como que el compromiso De informarles De informarles De la manera Correcta Los quiero Muchísimo Demasiado Y recuerden Que nos estamos viendo El próximo domingo Con un próximo video Bye Bye